Samurai, hasta en Harakiri, ya! Dancing in the night, cansado ya de esta era Los que no vayan al ritmo, bajo mi espada, jenar Dancing all the night, aburrido de este mundo Síganme, hagamos caos, viva Samurai, ya! Siempre hay tiranos que nos gobernarán Y gente abajo que se arrastrará No perteneciendo a ninguno de los dos Por mi sendero solo bailaré En Japón, la tierra del guerrero Tu camino debe siempre continuar Con fuerzas alas y me iré sin descansar Todos los obstáculos derribaré Dancing in the night, si el ritmo pierdo Sin dudarlo, ni un segundo, un Harakiri me haré Dancing all the night, en esta era tan corrupta Un ciclón de caos viene, Dancing Samurai, ya! Siempre en la calle, bellas damas veo pasar Solo un novato soy, no les puedo hablar Aún así me atrevo, me armo de valor Otra vez el rechazo, qué dolor Ah, aún así el mejor seré Un guerrero que el mundo recordará Sé que en mi senda tú jamás me estorbarás O en un destello en dos te cortaré Dancing at the place, si el ritmo está conmigo Sentiré felicidad en cualquier lugar Dancing with your place, no esforceré al máximo O si no seré un falso inútil, Samurai, ya! Dancing in your life, la música es para mí Aun cuando en combate caiga, sé que estará allí Dancing all your life, antes que mi vida acabe Quiero que todos me llamen, Dancing Samurai, ya! Dancing in your life, cansado ya de esta era Los que no vayan al ritmo, bajo mi espada jera Dancing all your life, aburrido de este mundo Síganme, hagamos caos, viva Samurai Sé que un día seré, un gran Samurai Samurai, hazte un hara kiri ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.